Estamos en Saldán, en el lanzamiento de Carolina Cristori, intendente, junto al actual intendente de Saldán, terminando el acto con la presencia de Martín Yarjora, candidato a gobernador de Córdoba, y de Miriam Prunotto, candidata a vice. Cayetano, ¿cómo estuvo el evento? La verdad que un evento muy lindo, muy emocionado, con mucha gente acompañando, y tener la presencia del futuro gobernador de Córdoba y la vicegobernadora aquí en nuestra casa, y con todos los ministros, diputados, todo el personal que vino de la provincia, es una alegría tremenda, estas cosas en Saldán nunca pasaron, y hoy estamos viviendo un sueño, y creo que eso es gracias a la gente que siempre acompañó y creyó en esta gestión, así que bueno, creo que ha sido una noche muy linda para festejar. Bueno, ¿cuáles son las principales banderas de la campaña de usted como concejal, de Carolina como candidata a intendente, antes de seguir preguntándole algunas cosas más importantes que vamos a hablar? Bueno, la verdad que hay que seguir por el mismo camino, trabajando en todo lo que hicimos, y creo que falta mucho por hacer, tenemos muchas cosas en común, necesitamos seguir creciendo en seguridad, necesitamos recuperar el casco céntrico, trabajar con el ambiente, con la reserva, con el parque de la memoria, seguir trabajando en salud, fortalecer todo lo que falta, en educación, inaugurar los dos nuevos centros infantiles que se van a inaugurar, y seguir afaltando todo lo que hace falta, seguir haciendo cordón cuneta, seguir haciendo doquinado, seguir poniendo cámaras, seguir trabajando para que la comunidad esté más tranquila, recuperando las plazas, hoy estamos haciendo la plaza de las piedras y el Che Guevara, así que bueno, creo que es una continuidad de trabajo que va a seguir ella, por todo lo que hicimos, y garantizar que se siga haciendo todo lo que falta. Pero también te quiero decir una cosa, espero que la elección termine, después él dirá, pero guarda, que a lo mejor no vas a tener que hablar tanto conmigo, porque espero que Pollero se anime y me acompañe al gobierno provincial. Así que va a tener que primero ser atendido por Pollero. Voy a tener marca, voy a tener un pressing en el gobierno. Esa es la alegría. Bien, bueno, tuvimos Cayetano una primis, y acá recién lo dijo el candidato a gobernador de Córdoba, Martín Yarjora. En donde lo invita a usted a formar parte del gobierno. ¿Cómo lo tomó? Porque vimos que se estaba enterando cuando estaba sentado en su asiento ahí. Sí, la verdad que me encantaría, y si es así lo voy a acompañar en el Ejecutivo Martín, pero esto es en base al trabajo, y esto se lo tengo que agradecer al ciudadano Saldana, a la gente, al vecino, que ha acompañado siempre, y hoy tenemos la oportunidad histórica de formar parte de un Ejecutivo provincial, para que Saldana tenga funcionarios, y que esté más cerca de la gente, trabajando por los problemas de la gente, y trabajando por toda la comunidad. Así que bueno, llegado el momento que seamos gobierno, veremos a dónde nos manda Martín, el gobernador, y creo que nos vamos a poner a trabajar, como lo hicimos acá en Saldana, lo acompañaremos a él en la gestión, para resolver los problemas, y ayudarlo a que él sea el mejor gobernador de Córdoba. Quiero saber si había recibido algún WhatsApp de parte de Yarjora, para comentarle, fue acá una sorpresa. No, la verdad es que él lo único que nos pidió, es que trabajáramos, que nos pusiéramos la camiseta de Córdoba, que acompañáramos el mismo día, que nos pusiéramos codo a codo con todos los ciudadanos, con todos los funcionarios, para que podamos retener Saldana, y que podamos retener la provincia, para seguir por el camino que nos marcó de la Sote, y con el Chiarete, así que bueno, cumplimos en todo eso, y bueno, verá que desde Saldana se trabaja mucho, se resuelven muchas cosas, y creo que Martín quiere armar un gabinete con funcionarios, con intendentes que trabajen, y darle una oportunidad a todo aquello que venimos haciendo las cosas bien, y que le podemos resolver el problema de gestión a él, ¿no? Por último, Cayetano, ¿cuáles serían las ventajas de tener una candidata, una vicegobernadora del departamento Colón? Y muchas, porque yo creo que el departamento Colón, yo creo que va a ser la primera vez que va a tener tantos funcionarios y tantos dirigentes dentro de una lista provincial, ¿no? Tenemos la vicegobernadora, tenemos la vicelegisladora del departamento Colón, tenemos muchas mujeres en la lista provincial, y eso hace que sea todo más fácil, así que bueno, creo que Colón va a crecer en consecuencia de todos los funcionarios que tenemos, y creo que la provincia también va a tener, porque Miriam le va a tener que gobernar no solamente para Colón, sino para toda la provincia. Así que bueno, creo que tenemos un gran equipo, con dos tipos muy generadores, como es Martín y Miriam, que cada uno ha demostrado en las ciudades que le ha tocado gobernar, que lo han transformado, así que bueno, creo que Córdoba está en buenas manos, y creo que tiene un futuro impresionante con Martín y Miriam, ¿no? Cayetano, le agradecemos por haber formado parte de nuestro programa, y lo esperamos próximamente en nuestro piso. Bueno, muchas gracias siempre por acompañar, y está atento a todas las demandas y a todo lo que hace Salda. Muchas gracias. A usted Cayetano, nos despedimos hasta el próximo video de Meridiano 64. Sigue compartiendo con nosotros. Yo quiero que sepan que tienen un intendente de lujo, que tienen un intendente que te llama a cualquier hora, a cualquier horario. Se ríen acá otros funcionarios porque lo saben. Ahora nunca para pedir nada por él. Siempre para pedir cosas por ustedes, por el pueblo, a pelear por el progreso de su edad. Es incansable. Ayer nos fuiste a la inauguración de la calle. No, porque estaba acá. Por eso les pido que apoyen a Carolina. ¡Vamos Carolina! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la veo, ya la veo, ya la veo a Carolina. Carolina, casi como el pollero. No terminó el discurso y decía, vamos a seguir creciendo. Y me miraba de acá, ¿viste? Vamos a seguir creciendo porque vos, Martín, nos vas a tener que dar... Carolina, quedate tranquila. No le voy a dar una mano a Salda. Le voy a dar las dos manos para que Salda tenga la sobra y el progreso que necesita. Quedate tranquila, Carolina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!